Salud bordadoras En el bordatutorial de hoy voy a tratar una pregunta muy común ¿Qué es? ¿Qué aguja, qué lana, qué tela se usa para bordado mexicano? Aclaro que este tipo de bordado mexicano es el bordado mexicano que se elabora en Argentina que yo llamo Argen Mex ¿Por qué Argen Mex? Porque es una mixtura entre el colorido de los bordados mexicanos aplicado con un tipo de lana que es esta, es una lana muy gruesa aplicando los puntos básicos de bordado tradicional por eso se llama Argen Mex Argen Mex es un término que fue acunado en México durante la época que recibió a refugiados argentinos y es un término que los mexicanos muy cariñosamente acunaron la lana tiene que estar de acuerdo a la aguja y a la tela vamos a ver problemas que se presentan cuando la aguja es muy grande y el hilo es muy fino la tela es muy fina y la lana es muy gruesa empezamos por la aguja dijimos que la aguja tiene que estar acorde con la lana y acorde con la tela las agujas que se usan para bordado mexicano son agujas tipo chenil que tienen punta y el ojo o la cabecita es alargada y grande normalmente las agujas para lana que venden en las mercerías cuando uno va a pedir agujas para lanas nos ofrecen una aguja que tiene el ojo alargado pero no tiene punta ¿por qué? porque es para coser suéteres coser productos con tejido de punto bien en bordado mexicano se usan generalmente dos tipos de aguja 14 y 16 ¿en qué varía? en el largo nada más el grosor es el mismo ¿y de qué depende? depende de la mano de la bordadora de cómo le resulte más cómodo porque básicamente las dos están indicadas para este tipo de lana que es una lana acrílica soft o cashmilon semi gorda que viene de distintos grosores puede ser más gorda o semi gorda depende de las laneras también con este mismo número con el número 14 se pueden encontrar esta que es 14.2 es mucho más gruesa mucho más corta y que viene muy bien cuando la lana es muy gruesa o cuando quieren bordar algo con una lana que tiene pelitos cuando quieren hacer algún detalle yo uso esta para trabajar con jean ¿por qué? porque con esta con este tipo de aguja este cuando trabajamos telas que tienen una trama cerrada como algunos tipos de liencillos o gabardina como en este caso como la 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 trama está tan este cerrada nos puede costar que pase la lana entonces pueden probar con un con una aguja un poquito más gruesa ahora voy a explicar cómo es la pruebita para saber si la aguja está correcta también están estas que son los 18 como ven tiene punta tiene el ojo alargado según las marcas pueden ser más o menos alargados yo no sé si se ve pero este es tienen el mismo largo pero este es más angosto y este es más más abierto es más grande este ojo dependen de las marcas también todas son chinas le ponen distintas marcas pero vienen todas casi del mismo lugar y dentro saco una para mostrarles cómo según la marca varían todas estas agujas son chenil son de distintas medidas distintas marcas acá acá tienen el mismo largo nada más que esta tiene el ojo mucho más grande que esta luego se las presento pinchaditas así pueden ver mejor también vienen agujas que si ustedes piden para bordar con lanas a lo mejor se las ofrecen estas agujas son de tapicería en argentina le llamamos tapicería en realidad a la tapicería de muebles pero en el mundo del bordado tapicería se llama al tipo de bordado que se usa para nació como para cubrir paredes pero se sigue llamando así cuando los bordados son para cubrir paredes para transformarse en cuadros e inclusive también para tapizar sillones como antiguamente se usaban los bargelos ese tipo de bordados esta no les sirve porque vienen con algunas vienen con un poco de punta y otras vienen directamente sin punta ¿por qué? porque el petit point el punto cruz se usan sobre una trama muy abierta donde no se necesita tener la punta para perforar la tela porque ya está perforada también se encuentran en yarn es este tipo de aguja es muy parecida a esta pero generalmente las agujas de bordado tradicional para cualquier otro estilo de bordado el ojito lo tienen más redondeado más redondito esa es la diferencia se llaman sharp o sharp también es otro estilo cuando están muy afiladas tienen un filo muy profundo y acá les hago una salvedad porque bueno estas son son importadas por ahí acá no sé si notan pero esto tiene un dorado según la calidad puede ser de oro o no o doradito las que generalmente las agujas de bordado muy fina tienen un baño de oro en el ojo y eso porque es para proteger los hilos de bordado que son muy caros siempre fueron muy caros sobre todo cuando se borda en cera hay muchos cuando se borda en oro hay muchos muchos tipos de bordado y muchos tips y el el ojo de oro hace que que lo cuida pasar tantas veces este la boca o sea al rozar el ojo en realidad eso con la la lana y esta aguja no tenemos problema porque porque yo les dije que la hebra de la lana tiene que tener una medida correcta cómoda porque si no se desarma y quedan unos bordados bien ya vimos el tema de las agujas como la aguja tiene referencia al hilo vamos a ver los tipos los tipos de lana que usamos yo les mostré esta bueno acá está la hebra esta esta lana es cashmilon acrílica semi gorda en algunos lugares le llaman gorda es una lana que tiene cuatro tres o cuatro hebras según la hilatura de de la helandería o sea cada helandería tiene tiene sus códigos de color tiene su su grosor por ejemplo esta es de otra helandería y tiene una trama muchísimo más cerrada son cuatro hebras también pero es mucho más cerrada y eso a la visión y al tacto las dura pareciera hasta más gruesa y cuando abordamos este cuesta un poquito este es cashmilon semi gordo después tenemos el cashmilon de verano o cashmilon finito que es este que también se borda mexicano acá les muestro un ejemplo este es el punto de los tenangos queda muy lindo muy parecido al original con este tipo de de grosor me han consultado porque ha pasado que con esta con este tipo de lana y este tipo de aguja ahora les voy a mostrar le abramos los la aguja para bordado mexicano como decimos siempre le hacemos un nudito y vamos a usar una lana finita bien pasamos y se pasa el hilo o queda un agujero muy grande porque porque esta aguja es muy grande para la para la lana ven que queda el agujero si ustedes pasan la uña y el agujero se cierra lo pueden llegar a trabajar ahora si la aguja vamos a hacer la prueba con este es mucho más grande esto es una exageración pero les quiero mostrar vieron que recién yo pasé la uña y se cerró bueno acá por más que pase la uña el agujero queda no sé si se ve porque porque es demasiado grande para este tipo de lana les voy a mostrar cómo quedaría si lo hiciéramos esto es como muy burdo pero bueno a veces depende también de de la atención que le demos al bordado de la atención a veces este si la lana es un poquito más gorda como esta y quedan agujeritos lo podemos mejorar con la uña pero en este caso no porque en este caso es muy grande la aguja para el hilo por eso yo les digo que siempre la lana la aguja y la tela tienen que estar en perfecta armonía se puede bordar con lana sobre tejidos super 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 finitos lo pueden hacer pero ya no no está dentro de las reglas de bordado sino que entra dentro del área de arte textil que es el arte textil es cuando no se respetan las reglas básicas de bordado y bueno yo soy bastante como mi formación fue muy técnica y es muy técnica sigue siendo técnica este yo considero que las reglas de los oficios y el de bordado es un oficio están para respetarse bueno creo que contesté a la pregunta de qué lana usar pero bueno lo vuelvo a repetir para hacer bordado mexicano podemos usar distintos grosores de lana generalmente se usa cashmilon semigordo soft o acrílico de cuatro o de tres hebras también se puede usar cashmilon fino cashmilon de verano se llama en argentina este también es acrílico es de tres hebras y da una estética muy parecida al hilo también pueden usar hilo o sea hilo pero se consigue a poco en argentina y es muy caro en su reemplazo está este tipo de hilo que se usa para crochet o para tejidos de punto que se usa para crochet o para tejidos de la mano y es muy caro en su reemplazo está 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 en su reemplazo está